Tenemos a nuestro invitado Javier Ismoes, quien es ex candidato al gobierno regional de Arequipa, porque hoy por hoy Arequipa, la ciudad blanca es hermosa, ciudad la cual todos queremos, es una olla caliente y definitivamente estamos preocupados porque no hay oxígeno, no hay atención en los hospitales, las clínicas están colapsadas, las enfermeras y los médicos no tienen los equipos correspondientes y qué es lo que ha pasado con el oxígeno, porque es que recién ayer se ha habilitado, entonces definitivamente acá hay una preocupación sobre qué está pasando con el gobierno central y qué está pasando con el gobierno regional actual, que es el gobierno del señor Cáceres Yica. ¿Por qué? Porque Cáceres Yica, ante la intervención que ha anunciado el VINSA, ha dicho que ellos van a enseñar cómo manejar la pandemia, pero el señor Cáceres Yica está diciendo que la gente consuma dióxido de cloro, entonces ¿de qué estamos hablando? Señor Ismo, ¿de qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches, buenas noches a todo el Perú y gracias por la invitación, señor Rice. No, es... Creo que lo que sucede en Arequipa es un tema que debe servir de experiencia ante un acontecimiento sumamente penoso de la cantidad de muertos, cantidad de gente enferma sin acceso a un servicio de salud básico en estos momentos. Ya creo que hacer un diagnóstico, ya creo que buscar culpables no tiene mucho sentido, el gobierno central ha tomado una decisión que creo que eso, dentro de las complicaciones que hay, creo que es oportuna intervenir el sistema de salud regional y esperemos que esa decisión sea acertada con respecto a la implementación. Se acaban de incorporar algunas camas, pero hay una falencia adicional que es el personal de salud. Y de otro lado, creo que en la región Arequipa enfrentamos tres problemas, ¿no? Como sucede en muchos lugares del Perú, el COVID, la reactivación económica, que es un tema que es de ida y vuelta con la situación de la salud, y finalmente el tema de la corrupción. Entonces creo que la sociedad civil en Arequipa está tomando un rol bastante importante, bastante autónomo con respecto a implementar mecanismos de generación de recursos para la salud, pero también trabajando alternativas para el desarrollo productivo de la región. Y obviamente, obviamente tenemos que asumir que liderazgo no hay, pero creo que puede meter un trabajo público-privado entre el gobierno central, los alcaldes, los alcaldes provinciales y la propiedad civil organizada para sacar adelante esta problemática dura y penosa por la cual nuestra querida Arequipa está atravesando. Ahora, también, en cuanto a lo que ha dicho el gobernador regional Cáceres-GICA, pues que solamente van a servir de acompañamiento y asistencia técnica y que el dióxido de cloro es válido para que se puedan curar el coronavirus. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Esto es preocupante, ¿no? Bueno, yo no soy un experto en salud, pero creo que tengo sentido común. Y en ese sentido, en ese camino, tenemos que asumir que mientras el Ministerio de Salud no tenga una disposición clara con respecto a este insumo, porque ni siquiera está calificado como medicamento, debemos de considerar que es una sustancia con la que hay que tener cuidado. Y de otro lado, con respecto a la decisión del gobierno central, bueno, el gobierno central o el Poder Ejecutivo ha tomado ejercicio desde sus facultades constitucionales en un estado de emergencia y, por lo tanto, la intervención, tanto presupuestaria, logística y gestión con respecto a los servicios de salud no está en discusión. Más allá de cualquier objeción que cualquier persona haga, se ha tomado una decisión y esa decisión es necesaria, es necesario acatarla e implementarla. Ahora, en el caso que usted hubiese sido, por ejemplo, gobierno en la región Arequipa, ¿cómo usted hubiese más o menos manejado la situación en esta pandemia? O sea, diciéndolo así, si le hubiese tocado, a ver, póngase en los zapatos de Cáceres Yica, ¿cómo hubiese reaccionado? Porque Arequipa es una región que tiene todo, pero actualmente, pues estamos observando que había unas carencias impresionantes. ¿Cómo usted hubiese solucionado el tema sanitario? Creo que lo que Arequipa requiere es liderazgo y el liderazgo tiene que ver con guiar hacia un camino, hacia un objetivo que es tener el menor número de infectados posibles. Dos, en el escenario de tenerlos, creo que era un trabajo inmediato de reacción muy rápida para poder implementar el número de camas, el número de balones de oxígeno suficientes y el suministro de medicamento. La observación que ha habido por parte del presidente Vizcarra es que justamente la medicación, los suministros, los EPPs, han sido enviados en cantidades bastante importantes hacia la región Arequipa y estos, al parecer, no han sido distribuidos o han sido retenidos de manera poco prudente, por no utilizar otro término. Y en ese sentido, creo que me quedo con la palabra liderazgo y toma de decisiones oportunas, eficaces y, sobre todo, de pronto resultado, sin politizar el tema, que lamentablemente, a mi humilde opinión, es lo que ha pasado. Y, en tercer lugar, trabajar un acuerdo con la sociedad civil a efecto de utilizar todos los medios posibles, todos los recursos posibles para combatir la pandemia en este tiempo, no solamente con los hospitales públicos. Existen una serie de infraestructura de salud, de universidades, de municipalidades, que pudieron haberse utilizado para poder implementar todo un sistema de salud de emergencia, porque, básicamente, estamos en una situación de emergencia. Y, de otro lado, me quedo también con una decisión que tomó el alcalde de San Borja, en Lima, bastante interesante, de trabajar masivamente un sistema de pruebas rápidas para contener y precaver tanto a los contagiados como a los posibles y futuros contagios en razón a la movilidad, tanto de familias, trabajadores, escenarios públicos, etc. Señorismos, ha sido muy amable, muchas gracias, y queremos desearle desde aquí, desde Hackeando la Política, todo lo mejor para su hermosa ciudad, para Arequipa, una ciudad histórica, muy peruana, y realmente que vuelva a retomar esa posición que tenía antes de la pandemia, Arequipa, una ciudad pujante, una ciudad fuerte, una región importantísima dentro del Perú, y a los cuales queremos mandar un abrazo muy fuerte. Las imágenes que hemos visto en los últimos días realmente han sido muy tristes, de ver cómo le rogan al presidente Vizcarra, ayuda, por ejemplo, a esa mujer que perdió a su esposo antes de ayer, entonces esperemos que esto cambie. Muchas gracias. ¿Algo más que agregar, por favor? Me permite terminar y agradecer por la entrevista, solamente para frasear un conjunto de oraciones que dicen el Perú es más grande que sus problemas, Arequipa es mucho más grande que los problemas, y estamos seguros que los arequipeños que vivimos en esta ciudad, los que vienen, los que viven aquí, vamos a sacar a nuestra región adelante, y también solidarizarnos con la señora Capira, y con todas aquellas personas que han perdido un familiar, nuestro más sentido, por esta coyuntura tan difícil, pero estoy seguro que Arequipa va a rugir nuevamente como el gran león del sur que es. Muchas gracias. Así es. Un saludo muy especial a ese país, perdón, a esa región. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Gracias. A señorismo, es un poco para meter también un poco de humor, ¿no? O sea, en medio de todo lo difícil que estamos viviendo, pero Arequipa, pues es una gran región. Hay que realmente ayudar a Arequipa, que siempre ha sabido salir de hechos muy difíciles, ¿no? De sismos, de terremotos, de hechos realmente calamitosos. Bueno, está en la línea también con nosotros está Arturo Berastaín. Arturo Berastaín. Arturo Ber времени.